Ayer jugaron aquí. Sí, pues aquí hubo una entrada, seguro. Hay que revisarla. ¿Sí? ¿Un poquito de bar? Aquí hubo falta. ¿Qué te parece? Me quedaba mejor que a ti, no con nada, ¿eh? No lo quería decir. Me pichabas con las típicas solas, con la carita. Me he echado agüita en la cara para estar freddo en los retos de fútbol. ¿Estás preparado? Bastante preparado, la verdad que me he puesto la camiseta esta y me han subido más 5 todos los atributos. Hostia, pues... A mí me han subido más 5 todos los nervios. Porque mirad, 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 mirad. O sea, ahí es donde vamos a grabar. Con el futbolista que aún no sabemos quién es. ¿Quién será Juanlu? A ver, lo puedo decir ya. La sorpresa es que grabo yo contigo. ¡Gracias! ¡Vaya mierda! ¡Fues sorpresa! ¿Estás preparado? Ahora sí, ahora di la verdad. Ahora ya estoy empezando a sentir. Ahora di la verdad. Ahora sí. ¿Ya estás sintiendo que eres un futbolista del Valencia? Sí. Yo también, yo también. Y de aquí nada. Pero del Valencia me estallé. En cuanto me den un balón, ya... a fliparlo. Música Música A ver, voy a hablar en nombre del cuerpo técnico de Valencia, ¿vale? Que hemos visto calentar en la banda y creemos que no cumple los requisitos suficientes como para poder hacer el reto, ¿vale? Bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, pues, muchas gracias por venir, ¿vale? La verdad, ¿eh? Te lo siento mucho. Gracias, Marco. ¿Qué pasa, Juanlu? Estoy aquí en la ciudad deportiva del Valencia. Vamos a hacer mi carta de Ultimate Team. ¿Tu me vas a ayudar, ¿vale? Un poco. Te voy a ayudar. ¿Te parece bien? Venga. Empieza tú a preguntarme. ¿Te sabes los atributos de memoria, sí, no? Obviamente. A ver, para empezar. Si estuviese sería bronce no brillante, bueno, incluso crearía una categoría nueva que no sea carta blanca, ¿sabes? Carta blanca. Transparente, transparente. De cartón, de cartón. Pero bueno, me voy a chetar un poco porque si no tendría gracia, ¿no? Venga, va. Ritmo. 80. Uf, está bien, ¿eh? Es lo único que tengo. Es lo único que sí. El otro ya te puede preparar, ¿sabes? Pues tiro. Vamos a ver. Tiro. No te flipes, ya que no... Tiro 82. 82. Sí, confío en mí. Menos mal que era lo mejor el ritmo, lo que tenía. Bueno, pase. 68. ¿68? Bueno. No está mal. 68, 68. No quiere hacerla ni parejo, pero 68. Si me presiona, o sea, con presión, 40. Pero sin presión, 68. ¿Lo entienden, no? Sí, cuando te pones ahí nervioso que está en adelante. Exacto, sí. También me pasa. Luego, si me estás mirando tú en la grada, entonces ya pase 20 porque me pongo nervioso. Menos 20. Regate. ¡Buah! Ahí poquito, ¿eh? Suspenso. 23 de regate. 23 y porque, mira, porque no me caigo cuando... Sabrás pesarla, por lo menos, ¿no? La pisa. Sí, eso sí, por eso tengo 23 y no, no. ¿Y defensa? Defensa, bueno, no está mal. 71. Sí, porque eres un poco pesado, está siempre ahí encima. ¿Y físico? 71. ¿Físico? Físico, bien. 79. Bueno, en final me ha quedado una carta graciosa, ¿no? Bueno, no está mal. A ver, es una carta de LD, ¿no? O LI, o carrilero izquierdo, carrilero derecho. ¿Te gusta el carrilero? ¿Te gusta el carrilero? Sí, sí, carrilero es una posición súper guay, en verdad, ¿eh? No cuenta lo que he puesto, yo creo que podría ser una carta de, a lo mejor, 76, 75, ¿no? No está mal. A ver, para un equipo barato, para empezar en FIFA. Está bien. ¿Tú la ficharías? ¿Qué valor de mercado podría tener aproximadamente? La dejaría en el club para hacer un SBC de esto de... De descarte, ¿no? De descarte, porque si no... Ah, no, me has preguntado, estrellas de filigranas, pierna mala... Yo creo que no hace falta. ¿Qué? El análisis. Yo creo que no hace falta, ¿no? Uno y uno. O sea, una estrella de filigranas y una de pierna mala. ¿O qué te vas a poner? Mira, pierna mala. Yo te he visto en los retos y... Me voy a poner dos. Porque lo que son pases cortos, bien, o sea, sin ningún problema, o yo qué sé, incluso para hacer toques, pero eso sí. Chutar con la pierna mala, malísimo. Y es que... No podemos quedar sin valor. Mira, en regate a 1 a 1, o sea, lo que es dribbling rápido, sí. O sea, pero lo que es, o sea, técnica en plan filigranas, no, mal, cero. O sea, una estrella, ¿vale? Una estrella, mira, pues ahí por... Una y porque no se puede poner menos. Y por cierto, decirlo, ¿qué atributos más o menos vale haber, eh? Un poco chetado, porque a ver si fuesen reales tendríamos 20 de todos los atributos. Más o menos chetando un poco la carta, como yo le doy eso. Decir qué atributos me pondréis a mí. Qué media me pondréis también. Quiero ver otros comentarios, voy a estar comentando y contestando. ¿Y? ¿Y? Si te ficharía para ese equipo. Eso, eso, eso. Por lo menos para tenerle menos de tanquillo. Que sirve también qué valor. O sea, precio de descarte o un poquito más. O sea, a ver, el precio de descarte de las oro no brillantes son 300 monedas. A ver, aunque sea 700 monedas, ¿no? Para un SBC, a lo mejor sí o no. Aunque sea, bueno, en un poquito de orgullo... Para un SBC flashback. Sí, sí, flashback, ya. Entonces, ¿de dónde? ¿Desde la línea? Vamos a ver la primera, ¿eh? Ahora el palo corto, va. La última con la izquierda, que lo he dicho. Ahora le toca a Ronky. Pasa cinco puntos, ¿eh? Hay empate, ¿eh? Hay que hacer desempate. Es que la puedo dar las púbicas, ¿eh? Sale, chicos, sale esa. ¡Gol! 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 ¡Sol! ¡Gol! ¡A ver, la última! ¡Gol! ¡Fal! ¡Vámonos! ¡Fal! ¡Se que no lo tienes complicado! ¡Fal! ¡Fal! ¡Limpias, ¿eh? ¡La primera, ¿eh?! ¡Ojo! Tú la siguiente, la siguiente no participas Yo digo como Rolcania, yo soy defensa Yo tengo presión aquí ¡Hostia! ¡Eso vale por 10! Másima puntuación, ¿no? Eso es un móvil asegurado, allí a la larga La primera larga es para coger confianza ¡Mira! ¡Gol! ¡Ay, qué feo! ¡Pues yo te había dicho a la de arriba! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mira! ¡Pues eso ha sido mejor gol que si hubiera entrado por ahí, eh! ¡Uf! ¡Claro! ¡Ahí, entonces! ¡Eso es un móvil! ¡Ha roto la cámara, pero...! No ha sido un final tan guapo como el mío, pero...! ¡Vamos! 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 ¡Hasta lo mejor que fuera! ¡Sí, sí, sí! Me tengo que meter una por las cuadras Ronky, va, uno y uno ¿Hacemos serio? ¿Ahora ya metemos? Pero solo uno Sí, así es el que yo tengo Sí, sí Me voy a meter... A lo mejor me rompo el tobillo ¡Hostia! ¡Ronky! Ronky, que nos dediquen unos trubos que son freestylers ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo ha hecho? Lo mío muy mal Toma, esto es tuyo Tío, pero la he metido Y me lleva el móvil Está bien, está bien Mejor que yo, así que voy a decir Yo sí que no puedo decir nada A mí Ferran me ha dicho a la larga Yo le he tirado a la larga Ya, no sé si tú le has hecho caso Juanlu de BZ Protege su meta Yo sí que lo canta en la cancha Y no en discotecas De generación en degeneración Así que esta otro será eterna Como tu suscripción